Música Todo lo que ha pasado Quisiera El tiempo regresa Te juro Yo sé que te hice daño Te pido Otra oportunidad ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay! ¡Cómo dejar! ¡No es mucho nada! ¡Ah, el topo de extraño! Quisiera tener que mis brazos Y ya no sufrir ¡No es mucho nada! 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 No te haces a seguir Me duele Todo lo que ha pasado Y si el El tiempo regresa Te juro Yo sé que te hice daño Te pido Otra oportunidad ¡Fuerte, fuerte! ¡No escuches! ¡Ah, que el Todo me está Y si era Tener desestrado Se ya no sufrir ¡No sufrir! ¡No sufrir! ¡No sufrir! Gracias por ver el video.